Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida seas a Platicando con Sandu, un espacio donde básicamente platicamos con Sandu. Yo soy Sandu y estoy muy feliz y agradecida de que el día de hoy estés aquí escuchándome. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial, del cual ya quería hablar desde hace tiempo, pero no me salía, no me salía. Y es que tengo miedo de que me cancelen, porque esta cultura de la cancelación está verdaderamente cabrona y ese es el tema del día de hoy. La cultura de la cancelación, esta nueva moda de cancelar a todos y todas y todes por todo. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Esto empezó y se hizo muy fuerte durante la pandemia. Mientras todos estábamos encerrados, lidiando con todos nuestros demonios, con todos nuestros problemas, con todos nuestros miedos, con todas nuestras ansiedades. En ese momento fue donde la cancelación se hizo más fuerte que nunca. Antes veías una injusticia y decías, a la chingada esa injusticia, pero en la pandemia, uff, uff, la cancelación estuvo a la orden del día. Cada día había una nueva cancelación, una nueva razón para cancelar a alguien. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Ahorita siento que las cosas ya se han calmado muchísimo y por eso estoy feliz, estoy agradecida. Pero la cancelación ahí estuvo y ahí está. Y es algo que todos, todas y todes tenemos miedo de tener, alcanzar, obtener. Y es que, ¿qué pasa con esta cancelación? Lo que pasaba era que en la pandemia, una vez más, todos estábamos encerrados, lidiando con todos nuestros demonios, aparecía alguien que la cagaba y todos nos uníamos para cancelar a esa persona. Esa persona no vale caca y la cancelábamos. La cancelábamos, la cancelábamos, plan que se vaya de aquí. Y así estuvimos, cancelando y cancelando y cancelando, que si alguien decía algo, ah, no, es un pendejo, cancélalo. Y todos como borregos, sí, esa persona, sí o no, sí o no. Todos fuimos esos borregos, yo también, yo también participé en esa cultura, muchas veces, así alguien la cagaba, alguien, salía una nota de alguien y ni siquiera preguntábamos, ¿será verdad o será mentira? No, no, lo cancelamos, lo mandamos a la chingada, porque es una persona horrible. Bueno, tengo que decir algo, si es una persona que se está metiendo con los perritos y los gatitos y los animalitos de la creación, tan bellos, que solo existen y son hermosos, pero si aparece alguien que los quiere matar por sus huevos, esa sí, esa persona sí la vamos a cancelar y la vamos a mandar a la chingada. Ahora, aquí no aceptamos esa racita, pero qué pasa cuando alguien dice algo, cuando alguien da una opinión, ahí qué onda, de repente todos nos creemos las personas, o sea, todos nos creemos Dios y juzgamos a esa persona y la juzgamos demasiado, como si nosotros no hubiéramos cometido un error nunca en la vida y cancelamos a esa persona. Pero, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con la persona cancelada? Hay varias opciones. Una, aprende de sus errores. Dos, se aísla. Tres, no aprende ni madres y sigue siendo una mierda. Cuatro, se suicida. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, como que aislarse y suicidarse como que va ahí embonado, pero... El punto es que cada que cancelamos a alguien, lo orillamos a la soledad, al aislamiento, a la locura. No le buscamos una ayuda. No, no buscamos algo así como, ¿sabes qué? Es que si esta persona está loquita, entonces lo mejor sería que buscaras ayuda psicológica. No. Todos nos creemos perfectos y decimos, esta persona está de la verga. Y como está de la verga, hay que cancelarlo. ¿Y qué pasa con esta persona? Se queda ahí, en soledad, sin nadie. Su familia ya tampoco le habla, porque es una caca de persona. Ni su familia, ya no tiene amigos. Cada que pone algo en internet, le tiran caca. Yo creo que deberíamos de aprender a tener un poco más de empatía. Al final del día, todos somos humanos. Todos la hemos cagado. Y todo esto que les estoy diciendo, lo estoy diciendo desde un privilegio. ¿Por qué hay gente allá afuera que sí deberíamos de cancelar? Hay hombres que agarran a niñas en la calle y las embarazan y no les permiten abortar porque está mal. Esa es una situación cancelable. Y ese enfermo también hay que cancelarlo. Pero, si alguien dice una opinión en internet, y no es la mejor opinión, ¿hay que cancelarlo? ¿Hay que ponerlo al mismo nivel de esta otra persona que es horrible? No lo sé. No lo sé. No me gusta participar en esta cultura de la cancelación. Y es que también es impresionante como hasta que, o sea, se vuelve como una tendencia. Se vuelve una tendencia a tirarle caca a alguien. A la persona cancelada. Y tú, por unirte a todos los demás que están cancelando a esta persona, vas a tener más retuits. Vas a tener más likes. Va a haber mucha gente que te va a decir, a huevo, qué chingón que pienses así. ¿Y eso está bien? ¿Por qué nunca pensamos en la otra persona? Es lo mismo con los comentarios negativos en internet. Todos esos haters, toda esa gente que va y... ¡Esta es bien fea! ¡Esta es toda tonta! ¡Me das asco! Imagínense, ¿alguna vez han recibido un comentario así? Solo uno, o dos, o tres. Imagínense recibir un millón. Ser odiado en todo México. Imagínense. Un comentario negativo me parte el corazón y me pone a llorar todo el día. Imagínense si de repente todo México me cancela. Solo, solo imagínenlo. Siempre que quieran atacar a alguien, imagínense que los atacan a ustedes. Con ese mismo odio que ustedes quieren atacar. Solo imagínenselo. Solo pónganse en ese lugar. No sé, siento que... Yo sí, alguna vez participé en toda... En todo este mundo de la cancelación. Sí, alguna vez dije, sí, que se joda. Así, no sé. No sé si fue Lucerito. No sé quién fue. No sé. Algún artista, no sé. Pero yo también dije, que se joda. Y ni sabía por qué. Solo que todo mundo lo estaba atacando. Ahorita ya no me gusta ese pedo. La verdad es que... Como que participar en ese tipo de cosas, no. Siempre que hay alguien... Hay alguien que se cancela. Que todo mundo dice, esta persona es horrible. No. No jalo participar. Prefiero ver también el otro lado. Conocer las dos opciones. El conocimiento es poder. Acuérdense. Entonces está chido preguntarse... ¿Por qué? ¿Por qué esa persona es así? ¿Qué le pasó en su vida? Es un caso de estudio. ¿Por qué? Y tampoco digo... Ay, es que... Me voy a ser su amiga. No. Pero tampoco quiero participar en todo este... En toda esta cancelación mediática. O sea, no sé. Como que... Estoy harta. Estoy harta. Como que últimamente me he sentido harta de muchas situaciones. No sé. O sea, no me gusta participar en todo esto de la cancelación. De aislar a alguien. De mandarlo así nomás a la chingada de horas. Se cancela. No. No saben el miedo que tengo. De que a mí me cancelen. De verdad. No sé. Algún día... Cuando Luisito Comunica subió una... Una foto con un tequila. Que decía... No sé. Tus pompitas, tus nalguitas eran mías o algo así. Y lo cancelaron. Que porque estaba incitando a bla, 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 bla. Es como... Fue una foto. Y pues... No creo que sea un motivo como para aislarlo y mandarlo a la chingada. Y que se joda. Y que todo lo que ha hecho y todos sus éxitos y todo lo inspirador que ha hecho. Y todo lo que conlleva y todo lo que es. Se ha cancelado por una foto. No mamen. O sea, si al vato le piden una foto en la calle es bien chido. Es bien buena persona. Neta. Entonces... Como que solo por esa foto lo vamos a cancelar. O sea, solo por ese error lo vamos a juzgar como si nosotros nunca en la vida la hubiéramos cagado. Porque somos perfectos. No sé, amixes. Este año está terminando. Ya faltan unas semanas para que termine el 2021. Y viene el 2022. Y yo tengo grandes esperanzas para este siguiente año. Tengo esperanzas de que este año sea increíble. Sin dramas. Sin cancelaciones. Con mucho amor. Con mucha buena vibra. O sea, mucha gente que le esté rompiendo mucho éxito. Eso. Eso es lo que espero. Eso es lo que siento que viene. Pero me da miedo abrir la boca siempre. Porque cada que abro la boca siento que es como... ¡Ay! ¡Me van a cancelar! ¡Lo voy a cagar! ¿Lo dije bien o no lo dije bien? Yo me acuerdo que cuando grababa videos antes no me preocupaba tanto por esto. Obviamente, mucha gente no se preocupaba por estos problemas antes. Y es que ahora ya somos más conscientes de que nuestras palabras lastiman. De que hay que mandar el mensaje correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero... Pero... ¡Está cabrón! ¡Está cabrón! O sea, que no puedes dar una opinión. No puedes decir nada. Tienes que ir con la corriente. No contra ella. Porque te lleva, te arrastra, te ahoga y te manda la chingada. Y ya valiste. Entonces, no sé. No sé, no sé. ¡Insisto! Si es alguien que está maltratando animalitos a esa persona. ¡Sí hay que cancelarla! ¡Totalmente! Porque ¿quién en su sano juicio lastimaría a una criatura tan hermosa de la naturaleza? Ahí sí. Porque se está metiendo con una criaturita. Con una criaturita, con un pellito, con un gatito, con un tigre, con un león. Ahí sí. Estoy de acuerdo con que hay que cancelar a esa persona. Pero también es una persona que se tendría que investigar y ver por qué es así. Y que necesita definitivamente ayuda psicológica. Porque lo siguiente es que se convierte en un asesino. Entonces, no sé qué opinen ustedes. Esta es mi opinión. Esta soy yo. Así. Al cien. Siendo Sandu. Espero que de verdad no se ofenda a nadie. Espero que no me cancelen. Y pues espero que el próximo año de verdad nos enfoquemos en las cosas bonitas. Y si hay alguien que de verdad no vale la pena. Ni siquiera gastemos. Un rato. Explicando por qué esa persona no vale la pena. Simplemente. Hay que apartar a la gente así. O sea, no darles más fama. Al final del día, los tweets, las menciones y todo. Todo esto es números y números y números. En este mundo ya tan necesitado de números. Así que si de repente no te cae bien alguien. Y dices, esta persona deberíamos de cancelarla porque es horrible. Mejor. Mejor. Bloquéalo. Deja de seguirlo. Y deja de darle fama. Y deja de invertir tu tiempo que es valioso y es hermoso en esa chingadera. Enfócate en la gente buena. Enfócate en lo que te gusta. No en esa gente de la chingada. Ese consejo te doy porque tu amiga Sandy Coven soy. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que haya tenido sentido. Y pues bueno. Agradezco que me hayas escuchado. Yo estaría platicando contigo el próximo viernes. Como cada viernes. Recuerden que hay un episodio nuevo en YouTube, Spotify y Facebook. Gracias por escucharme una vez más. Yo me retiro. Te mando un besazo a Shashu. Te amo como una canción de amor, Bebesh. Please no me canceles. Y yo estaría platicando contigo el próximo viernes. Gracias y buenos nachos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.